hola que tal soy david ochoa y en esta ocasión les traigo un par de cámaras digitales de la marca samsung ustedes están viendo ya a la izquierda la st 200 f y a la derecha la dv 300 f ambas de samsung como les dije las funciones son similares y por eso las tengo aquí juntas provee ambas y la manera de manejarlas es prácticamente la misma les voy a dar las diferencias por si ustedes se interesan por una por la otra porque son modelos diferentes aunque se usan de la misma manera ambas traen además de su correa una tarjeta micro sd de 4 gigabytes y un adaptador ahí adentro de la caja traen también un estuche este es el estuche de la 300 debe 300 que es la roja para que ustedes la identifique mejor el resto de este vídeo aquí está el estuche de la debe 300 y este es el estuche de la st 200 que es la morada para que ustedes la identifique mejor el resto de este vídeo son estuches diferentes y en ambos casos puedes usar la correa por fuera y además de traer su tarjeta un adaptador y su estuche ambas tienen cada una su conector a la corriente esta es la parte que va directo a la corriente y tiene un cable usb este cable que va aquí o a la computadora para que ustedes lo crean en la computadora o transfieran sus archivos y el micro usb que va a la cámara ok bueno pues eso es lo que lo que obtienen ustedes en la caja ahora cuál es la diferencia entre estas dos la debe 300 f que es la roja tiene pantalla frontal está además de la pantalla normal la parte de atrás ustedes pueden activar la pantalla frontal ya sea que si quieran tomar una foto y no hay quienes quienes detenga la cámara les haga el favor ustedes pueden activar este panel frontal y tomar la fotografía también sirve para que si tienen ustedes algunos algún niño que no está poniendo atención le acerca en la cámara y aquí se enciende una animación hay una animación que mantiene al niño o al bebé un poco entretenido mientras ustedes aprietan el obturador y tiene otra función que les permite tomar la foto saltando entonces aquí las personas que están frente a la cámara van a ver la animación en cuanto diga salta saltan se dispara y entonces sale la foto en movimiento que tiene el botón de encendido y apagado el botón para activar el panel frontal el obturador y esta palanquita para dejar y acercar esa es la parte de arriba esto es un micrófono bocina por la parte de abajo tenemos el acceso a la pila la tarjeta micro sd esta pila es recargable la puede usted sacar aunque se recarga de este lado aquí conectan ustedes el cable que les enseñe que es micro usb ya sea para cargar la corriente o a la computadora para pasar sus datos esto dado no hay nada y pues bueno el frente nada más el flash la lente y la pantalla frontal esta cámara tiene un zoom óptico de 5x la resolución del sensor de 16.1 megapíxeles y graba vídeo en hd porque el modelo es la debe 300 efe con panel frontal además me tocó probar la st 200 efe es ésta morada y ésta tiene un zoom de 10x acuérdense está la cámara la de panel frontal 5x está 10x también es de 16 megapíxeles es exactamente igual excepto por el interruptor del panel frontal tenemos el botón de encendido el obturador y la palanca para acercar y alejar esta bocina micrófono de este lado nada de este otro lado el conector por acá la batería y la tarjeta o sea son prácticamente iguales por el frente tenemos la lente el flash el indicador de hd ok y que son iguales también en el en los controles los controles son estos tienen ustedes botón de menú botón del menú botón botón de configuración algunas opciones en esto que es botón al frente y hacia arriba hacia abajo hacia los lados un botón de acceso rápido a ver las fotografías ya tomadas y el botón de acceso rápido para borrarlas esto es lo mismo en ambas ok ambas tienen también wifi en eso también se parecen ok la pantalla de 3 pulgadas en ambos 3 pulgadas por la parte de atrás este panel es de 1.5 y vamos a encenderlas para que vean ustedes vamos a encender una y vamos a encender una para que vean ustedes el el menú aquí nos vamos a la casita y ahí tienen ustedes las opciones esto es lo básico ustedes seleccionan el modo en que quieren tomar la fotografía o la película incluso tiene panorama y también si se fijan allá arriba tiene el nombre básico después tienen la opción wifi que ahorita les voy a enseñar la función escena para cuando van a tomar fotografías o disparos nocturnos macro etcétera aquí les ayuda a tomar las fotografías para que ustedes no estén sufriendo con con los ajustes manuales aquí tenemos más opciones filtro de fotografías digamos que si ustedes conocen instagram esta sería la parte en donde ustedes se podrían poner a jugar hay algo que se llama foto en movimiento para que le incluyas una foto dentro de otra como un vídeo de una foto y tenemos un álbum y un editor de fotografías eso pasa básicamente en ambos en la parte de wifi que es la que les quiero enseñar tengo acá a lo que se llama mobile link y al lado remote viewfinder que hacen estas dos aplicaciones son aplicaciones que conectan su cámara con un teléfono android y les permite en el caso del remote viewfinder dejarla en un lugar acomodada y con su teléfono se conectan y desde el teléfono pueden hacer zoom pueden activar las activar el flash y tomar fotografías sin que estén ustedes tocando la cámara puede ser una especie de control remoto por eso se llama remote viewfinder ahorita lo voy a hacer para que ustedes lo vean ya para terminar la parte de wifi pero ustedes enviar las fotografías por correo electrónico compartir en redes sociales también está la opción de la nube esto que se llama tv link que manda inalámbricamente el contenido de la cámara a una televisión por ejemplo es de lna para los que conocen ese ese formato bueno una copia de seguridad automática con un software especial que tienen ellos en fin lo que les quiero mostrar en este momento es la función del remote viewfinder a mi teléfono previamente ya le instale el programa que se llama remote viewfinder lo baje gratis del del market entonces yo lo que hago es activar aquí remote viewfinder me dice me dice que inicie en el teléfono ahí está el mensaje lo voy a hacer aquí estoy en el teléfono iniciándolo se van a conectar lo que crean es una conexión inalámbrica usando wifi entre la cámara y el teléfono ya están conectados y entonces en ese momento estoy viendo lo que aparece en la cámara fíjense esto que es lo que se ve en la cámara es lo que ven ustedes aquí y entonces desde mi teléfono tomo la foto listo ahora quiero hacer zoom vamos a hacer zoom apretando el botón de zoom y voy a tomar ahora esa foto esta foto requirió flash y lo uso automáticamente entonces la cámara puede estar ahí no tan lejos porque el avance el alcance es el de wifi y ustedes pueden manejar desde su teléfono con android esto con una aplicación gratuita también tenemos la otra opción ya vamos a quitar esto como en un salgo me voy de aquí salir se desconecta también tenemos la otra opción que se llama mobile link es esta otra que hace prácticamente lo mismo pero en lugar de tomar fotos transfiere lo que está en la cámara al teléfono vamos a conectar el teléfono usando el mobile link dejamos la cámara y una vez que estén conectados puedo los puedo descargar a mi teléfono los archivos estas dos fotos que acabamos de tomar las tome la cámara se acuerdan bueno la seleccionó y entonces le digo copiar y las transfiere a mi teléfono ahora estas fotos ya están en teléfono por si quiero hacer algo más con ellas desde el teléfono estas son dos de las funciones que les ofrecen ambas cámaras por tener wifi por tener conectividad con un teléfono android hay muchas opciones como las cámaras modernas tienen para que ustedes solamente escojan el tipo de escena el tipo de fotografía que quieren y presión en el obturador sin tener que preocuparse por lo demás son cámaras de gama media en 16 megapíxeles ambos en ambos modelos la s t 200 es la que tiene 10 x de zoom y la debe 300 es la que tiene 5 x de zoom y panel frontal ambas son de samsung ambas están ya disponibles en méxico les voy a dejar en baitpokes.com en donde encuentran este vídeo las muestras de las fotografías que toman para que ustedes vean la calidad y los colores pues esta fue la reseña de estas cámaras samsung yo soy david ochoa gracias y ae